Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a continuar con una segunda parte del programa sobre Cristóbal Colón, ese genovés que hizo esos viajes que cambiaron el mundo. El primer programa estudiamos el contexto histórico de un mundo en transición que enmarcó el encuentro entre dos mundos. Era un momento en que el mundo conocido terminaba en la China. Existían narraciones legendarias de exploradores como Marco Polo, por ejemplo, que estaban llenas de fantasías y leyendas adornadas con pigmeos, con hombres gigantes y seres incluso de un solo ojo. Los relatos del inglés John Vandeville también describieron la India y la China como tierras míticas e inimaginables. Podría decirse que estos relatos pues avivaron las ganas de Colón de llegar a estas tierras tan ricas donde encontraría las ansiadas especias, las sedas y las piedras preciosas. El navegante genovés era marinero desde los 12 años y había surcado todo el Mediterráneo. Colón se dedicó a estudiar los escritos antiguos de sabios y cartógrafos sobre la circunferencia de la tierra. Era Tóstenes de Sirene, la geografía de Ptolomeo y todo lo que le aclaraba cómo adentrarse en los mares. Si bien es cierto que muchos sabían que el planeta era redondo y quizás los vikingos habían llegado, bueno, más allá, nadie lo documentó ni dejó constancia de esta hazaña ni forjó relaciones entre las dos civilizaciones. Hernando Colón, su hijo menor, quien fue su mayor biógrafo, recogió sus textos, entre ellos estudió las cartas de Toscanelli con anotaciones de su puño y letra de Cristóbal Colón. Bueno, Colón, amigos, cambió la forma de entender el mundo y sus viajes provocaron una nueva sociedad. Vamos a recibir al arquitecto, al historiador, al artista e investigador Cristian Martínez para hablar sobre la personalidad de Colón como un segundo programa y quizás tendremos que hacer un tercero para hablar sobre los viajes de Colón. Cristian, bienvenido. Gracias, Mónica. Cristian, quizás algunos amigos se estarán preguntando aquí en la República Dominicana porque también vemos estos programas por YouTube en el site Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Pero quizás principalmente los de la República Dominicana se podrían preguntar, bueno, ¿y por qué hablamos tanto? Dedicamos tres programas a lo que es Cristóbal Colón y su hazaña. Bueno, primero, por la importancia histórica que tuvo. De hecho, cambió de época, ¿no? Y segundo, porque es parte muy importante de la idiosincrasia dominicana. Crees que es parte realmente y que se vea Colón como ese personaje que fue o se tergiversa un poco lo que hizo, su personalidad. ¿Cómo nos llega a nosotros los del siglo XXI? Sí, bueno, gracias por esta nueva oportunidad del programa. Sí, tú sabes, hablar de Colón es algo bien complicado porque todo lo que se diga de él, no importa quién lo haya dicho, es bastante aéreo. Pero, en el caso personal, yo tuve la fortuna de ser muy amigo de Pablo Emilio Taviani, que fue un senador italiano, fue el más grande estudioso colombino. Yo lo traje a la Isabela cuando yo estaba en la edición de Parques, a la Isabela, y él me dio pasajes y me dio contactos cuando yo vivía en Europa que son únicos. Entonces, yo me hice, yo que tenía una idea, como tienen los dominicanos de Colón, cambié totalmente ese panorama. Es increíble que a esta altura del juego, ya entrado en este siglo, casi estamos en la cuarta parte del siglo, todavía Colón sigue siendo exactamente el personaje, primero detestado, amado a algunos, otros lo odian, otros dicen que tienen mala suerte, porque, bueno. ¿Otros le quieren mencionar ese nombre? Seguro. Y otra cosa importante, primero esa amistad con Taviani, después yo fui que hice los Jardines del Faro y las escrituras, yo fui que transcribí, Balaguer me dejó en banda, o sea, me soltó, y yo fui que hice las escrituras que están frente al faro. ¿Qué dicen esas escrituras? Son tres brazos, los tres brazos principales. El de frente son los, yo saqué la parte, vamos a decir, frases de la Biblia, etcétera, lo antiguo sobre que se vislumbraba América. En la parte izquierda hacia el mar están las frases de Colón, esto que yo he hecho será un día escrito en piedra mármol, y ahí está en piedra mármol. ¡Wow! Y lloré por mí la tierra, porque siempre se estaba lamentando. Él verdaderamente era un llorón, pero él es lo que se lamentaba, él era una persona que sí vivía lamentando, pero tenía razón. Entonces, ese es mi segundo contacto con Colón, y el tercero fue que yo fui que trasladé los restos de Colón al faro, el 12 de octubre, el famoso que Balaguer no fue. Para el quinto centenario. Para el quinto centenario. Que Balaguer no fue. Y no fue porque... Yo lo hice hacer el quinto viaje, que yo creo que era el sexto, el quinto viaje a Colón. O sea que yo lo hice viajar. El quinto viaje. Pero verdaderamente... ¿Por qué Balaguer no fue? Porque decía que daba mala suerte. Sí. Mi papá no quería saber de eso. Me dijo, ¿tú vas a hacer eso? Digo, sí lo voy a hacer. El problema es tuyo. El problema es mío. O sea... ¿Qué cábala, eh? Una cábala, una cábala. Tenía una cábala. Papá nunca decía el nombre. Decía el almirante. Dios mío. Y Balaguer tampoco. Sí, y Balaguer tampoco. No, tenía un pánico. Dios mío. Así que imagínate, yo me metí, inclusive Cuchito Álvarez en el periódico, que comentó, porque él era cosa deportiva, y dice, y bebecito va a dejar que Cristian me hable de ese Colón. ¿Pero por qué? Es que tiene ese fucumo de mala suerte. Sí, porque... Porque él se vivió lamentando, el culpable es él, diciendo que después que él hizo todo, se le quitaron y... Porque la verdad, mira... La verdad. Entrando ahora ya en el tema. Primero, fíjate, lo que se debe hoy tratar de escarbar de la historia. Primero, no fue verdad que la reina dio su joya. Pero no era tampoco Santángel el que era un judío converso, que era como el administrador de las fortunas reales, sino que había los bancos genoveses. ¿Cómo era que se llamaba ese judío converso tan mencionado en la serie? Sí, sí. Que después murió, murió trágicamente porque tomó mucha preponderancia. Sí. Pero es ese. Ok, después nos acordamos. Santángel. 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 Entonces, fíjate qué sucede. Él, a través de los banqueros, consigue eso. Genovese. Había una lobby genovesa, fuertísima. Y, colón, es otra cosa que siempre todavía se dicen que era hasta ruso, le dijeron. No, no, era genovese. Era genovese. Pero todavía más complicado. Eso es, esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. Colón guarda un secreto. Se dice, yo estuve hurgando los archivos secretos. Encontré algo. ¿Lo del Vaticano? El Vaticano, sí. Ahí hay todo. Ahí está la clave. Hay un escritor, porque yo lo había años antes. Yo, en los archivos secretos, me interesaba mucho, naturalmente, escarbar. Y noté que el papa, que era Inocencio VIII, el papa de ese tiempo, era genovese. Sí. Pero, ¿qué sucede? Dice, bueno, era amigo de Colón, etcétera. No, no, espérate. Hay un rumor que quizás era hijo del papa. Yo lo he escuchado. Ahí está en las fotos, exactamente. Se parece muchísimo, pero dice, bueno, eso es especulación. Sí, puede ser. Pero hay dos o tres datos muy interesantes sobre eso. Porque ese papa tuvo 16 hijos antes de ser papa. Porque tú sabes que antes era algo político. Sí, sí, sí. Antes del papa, él tuvo 16 hijos que no los aceptó. No los reconoció ninguno. No los reconoció. Otro dato interesante. En Italia, en el sur de Italia, principalmente en Nápoles, pero en el sur, todos los apellidos expósitos son de niños que los dejaban en las iglesias, los exponen. O sea, tú ibas a la iglesia, tocabas, toc, 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 y dejaban una canasta al niño. Y la iglesia, o sea, los monjes o las monjas se ocupaban de él. Se llaman expósitos porque lo expusieron. Sí. Pero, ¿qué sucede? En el norte de Italia, ese acto, a los niños le decían Colombo. O sea, que es Paloma, Colombo. Que se ponen ahí, una palomita que yo te dejo, Colombo. En esa misma época se utilizaba el término. En esa misma época. Entonces, fíjate que pasa. Y fíjate que no hay muchos detalles del padre de Colombo. Él dice, sí, Doménico se llamaba el padre y Susana se llamaba la madre. Pero, ¿qué sucede? Él, por ejemplo, Colombo, en toda su geografía, nunca habla ni del padre ni de la madre. No hay ninguna isla que se llame Susana. Ni ninguna. Lo de Santo Domingo, porque Doménica, porque pasaron domingos, pero, eso fue Bartolomé Colón, porque Bartolomé Colón sí quizás era el hijo de Doménico. Pero entonces no serían hermanos, tú asumes. No, eran hermanos, pero no hermanos directos. Eso es lo que yo asumo. O sea, prácticamente, por alguna razón, eran tejedores de lana. Habían unos contactos, por ejemplo, cuando si tú eras uno que habían sido expuestos, o sea, un Colombo, y yo tengo un hijo que no quiero, y te lo voy a dejar, lo dejo a una familia así que va a entenderlo y no a otra persona. Por tanto, por eso el nombre Colombo sigue ahí. Es ideal. Pero Bartolomé también era Colón. Sí, pero, exactamente, pero quizás era hijo de verdad de Colombo. Para unificar. Exactamente. Por ejemplo, él tuvo una hermana que se llama Bianquineta. Desapareció, nadie menciona a Bianquineta. Pero lo raro es que en todos sus escritos, que Colón escribía muchísimo, nunca menciona ni al padre ni a la madre. Pero Domínico sí era apellido Colón. Domínico era apellido Colón porque quizás él era también uno que habían dejado, ya era viejo, te quiero decir, es una tradición. Sí, sí. O sea, si yo voy a entregar a mi hijo, lo entrego a ti, que tú vas a pasarte por eso mismo. Sí, 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 puede ser. O sea, es como una especie de... Sí, sí, de sincronía. De sincronía, sí. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente, porque fíjate, dice, bueno, pasó eso. Él era muy joven, a los 16 años se fue de la casa. Él nunca menciona al padre. En su geografía, que él dice todas las 11.000 vírgenes, la qué sé yo cuánto, la española, Juana, Cuba. Susana, nada. Pero fíjate que eran nombres haciendo alusión a la realeza española. Exactamente. No, no, porque él se integra. Primero va a Portugal. Él conoce esos negocios, contrata de esclavos y cosas porque trabajó con Portugal, que eran traficantes de esclavos de África. Y se dice que él fue corsario en una época. Él fue corsario, seguro. Él ya estaba en entendimiento. Pero después, eso se complica de una manera tal. Por ejemplo, él tiene una relación comercial con los genovines y va, por alguna razón, a las Canarias. Y ahí se casa con Felipa Muñiz, que fue su unidad. Que era una portuguesa. Y era noble. Y era hija de un navegante. De un navegante, exactamente. Y tenía cartas. Entonces, ahí, entre las cartas que Colón, Colón era uno que investigaba. Y las cartas que puede haber conseguido de la familia del Papa. Ah, del Papa. Porque fíjate qué pasa. El Papa era cibo. De Inocencio VIII. Inocencio VIII era apellido cibo. Que es una derivación y viene del latín cubo. ¿Cibo con S? Con C. Con C. C. C, Y, B, O, cibo. Entonces, eran navegantes y tenían sus bases en el Mediterráneo. Los cibos. Los cibos. Eran navegantes. Eran genoveses de origen. Sí. Pero eran navegantes. Porque todos los genoveses eran navegantes. Como los, fíjate, en ese tiempo, hasta Colón, era Venecia la reina del mar. De la navegación. De la navegación. Porque estaba a vizancio. Sí. Los venecianos son vizantinos. Sí. Pero, en el Mediterráneo, que estaba descuidado, iban hacia, la cara era, miraban hacia el Atlántico. Sí. Porque, pero no, más allá, no había más allá, se llama el Tenebroso, el Atlántico. Pero sí iban a África, porque ahí estaba el oro y los esclavos. Sí. O sea, trabajo de esclavos. Se buscaban, compraban los esclavos. O sea, los capturaban los mismos africanos. Claro, los mismos africanos, claro. Con árabes. Se los vendían a los portugueses, que tienen una base ahí. Y los portugueses los vendían de nuevo. Ese era el tráfico. Y acordémonos, digo, tú lo sabes, pero acuérdense que cuando los otomanos toman Constantinopla, se cierra, como quien dice, para el comercio, para ellos, el Mediterráneo. Es que la toma de Constantinopla es... El parte luz. Sí, exacto, el parte luz. Ahí se rompe todo y entonces es que empiezan a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Ahí los venecianos están fuera de juego porque están cerrados en el Adriático, en el fondo del Adriático. Dicen que los genoveses, ahí vienen. Se están de este lado. La escuela náutica de Portugal, dice, mire, vamos a llegar a las especies por África. Porque sabían que África era... O sea, que hubo una ligazón muy grande entre genoveses y portugueses. Cuando se cierra el Mediterráneo y emprenden el viaje por el sur de... Eso que le da a Portugal... La preponderancia. La preponderancia. Entonces, Colón sí estuvo con Portugal mucho tiempo. Además, estaba casado con una portuguesa. Vivió como seis años, creo. Sí, 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 en Porto Santo. Sí, entonces... El papá de la esposa era como gobernador de Portugal. Era gobernador. Es que Colón llegó a lo máximo ahí. Él se posicionó donde quiera que iba. Entonces, ahí viene la historia del náutico desconocido, que yo creo. Mucha gente no lo cree. Colón tenía bases, bases náuticas. Porque otra cosa, cuando te dije lo del papa, los cibos, tenían bases en Quío. Colón iba mucho a Quío. Quío es una isla griega donde traen ciertas sustancias y ciertas cosas, alumbre, cosas para alumbrar. O sea, ellos eran un navegante completo. Entonces, él, sí, esa familia tenía mapas, tenía cosas. O sea, él guarda una serie de datos. Y con esos datos, un día, que digo que muchos no los creen, pero yo sí los creo, un hombre, ha sido un madero, se está ahogando en el mar, los rescata Colón, por casualidad. Y ese tipo es el famoso marido, el náuta desconocido. Pero ese que llaman el náuta desconocido, que se supone que habló con Colón y le dijo todo lo de la ruta. Se supone que fue Colón que los rescató. Porque yo tenía entendido que había sido otra persona que los rescató. Y le transmitió a Colón estas informaciones. No, yo tengo entendido que fue él. Él era el marino, estaba siempre en su... Y parece que a veces le dijeron, ahí hay alguien, y él va. La cuestión es que, fíjate, cuando Colón llega, primero, entonces, eso va en el contexto. No es verdad, mira, la información que se tenía de Oriente era muy extensa. Naturalmente, lo que Colón se fija mucho en el millón es de Marco Polo. Eso te iba a decir, era extensa, pero imprecisa. Pero espérate, sí, pero espérate. Yo le he ido al millón entero y él tiene... Tiene mucha información realmente. Tiene una información tremenda. Él habla de Antilia. Las Antillas, Antilia. O sea, hay muchas cosas. Pero él habla de Antilia como una isla enorme. Una isla enorme que es el continente. Sí, exacto. Antilia. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de las cosas que tienen los hombres gigantes con un solo ojo, pero dice cosas precisas, ¿qué sucede? Él, Colón, tiene esa imagen, pero ellos sí sabían, porque había mucho contacto, especialmente papales, allá con Tartaria, con la parte del Oriente. Sabían cómo era Japón, el Sipango, y sabían. Pero dicen que Marco Polo nunca llegó a ir al Sipango, el famoso Japón. No, él estuvo en China. Sí, en China. Que era Catayo. Sí, sí, sí. El Catayo. Sí. Entonces. Con el Khan. Sí. Pasó muchos años. Creo que pasó 20 años. Sí, sí. O sí, pero él se quedó viviendo ahí. Él vivió, exacto, él era uno de ellos. Él se hizo un chino. Sí, sí. Entonces, prácticamente, esa manera, ellos sí sabían, ellos transmitieron los polos, y antes de los polos había unos monjes. ¿Quiénes eran los polos? Los Marco Polo, los familiares polos. Ah, los Marco Polo, claro. Claro, claro, claro. Entonces, ellos transmitieron lo que había en Oriente. Porque había dos hijos, ¿verdad? De Marco Polo. Sí, sí, dos hijos. Sí, sí, y el padre que era también. Ellos, prácticamente, transmiten a Europa, y después unos monjes, hay unos monjes que van franciscanos y llegan a Oriente. O sea, sabían, inclusive, llevaban cartas. O sea, ¿qué era el Oriente? Entonces, ahora voy yo a Colón. No es verdad, no es verdad que tú vas a ver ahí la tierra del Gran Khan, el hombre que tiene las casas con los techos de oro, que tiene tecnología, que tiene todo, y le va a llevar piedrecitas de colores. No llegaba, ahí, ¡pum! Ahí mimitos los mataban. O sea, tú vas a, ¿tú entiendes? Tú vas a la NASA y vas a llevar un tirapiedra y se ve acá. Está loco este tipo. O sea, exactamente, eso fue lo que pasó. O sea, Colón sí sabía, por eso es que me hace pensar, él sabía que había algo en el medio. Pero acuérdate que Colón tomó las medidas de Toscanelli que estaban equivocadas. Equivocadas. Él, que era más pequeño, que era más pequeño, seguro. Tenía 10.000 villas náuticas más pequeñas. Más pequeños. Y todos los antiguos se equivocaron. Creo que había uno que no. Creo que había uno. Tú sabes que donde hicieron los cálculos exactos, bueno, pues en Alejandría. En Alejandría, eso, eso estaba bien. Era Tóstenes. Sí, era Tóstenes. Verdaderamente, o sea, Colón sabía que había algo. Mira, el famoso rasguño de Colón, que es esa, está el primer plano que es la costa norte, donde dice Montecristi, que tiene una cruz templaria. Montecristi. Eso es otra cosa que tenemos que hablar, si Colón era templario o no. Eso es complicadísimo. Montecristi. Entonces, él, las casas dice que cuando había, ¿dónde, qué cogemos, qué rumbo cogemos ahora en el cierto momento? Yo venía con los vientos. Entonces, él se trancaba. ¿En qué viaje vino a las casas? ¿En el primero? En el segundo. En el segundo. Él sacaba, él sacaba, dice, dice que sacaba del botín que tenía, sacaba unos papeles y consultaba y después decía, por allí, o sea, él tenía alguna información privilegiada. Sea o no la de Nauta famoso que murió, pero lo que sea, él tenía algo. No, inclusive cuando llegó al Mar de los Sargazos también lo dijo. Y otra cosa interesante es esta. Mira, cuando él lo mandan los reyes, primero los reyes, para mí, pensaba que no llegaba, porque las capítulos, te lo dije en el otro programa, las capítulos de Santa Fe. No lo firma nadie. Aquí tiene que ser un loco que firma. Porque es que yo, la mitad es mío, yo hago primero, yo hago... Pero tampoco tenían nada que perder. No, no tenían nada que perder. Cuando tú no tienes, sí, pero por eso después dijeron, ven acá. Claro, claro. A este tipo que además es genoveto. Está loco, no vamos. Entonces, por eso es que Colón siempre vive llorando. Porque dice, pero acá ustedes me dijeron, me firmaron. Bueno, tú sabes. No, lo maltrataron terriblemente. No, lo maltrataron. No, lo querían que se muriera. Eso fue la... Entonces, prácticamente, él crea una imagen de eso que él quiere. Se lo vende a los reyes católicos. Y los reyes se lo van, tuvo como cinco años buscando. Hasta que dije, bueno, mira, si tomamos granada, porque es un momento de triunfo. Está bien. Y naturalmente, cuando tomamos granada, ahí estaba él. Y entonces, está bien, ok. Le dan un barco viejísimo y dicen, vaya a Palos. Que es interesante, ¿por qué le dicen que vaya a Palos? Porque Palos era, como yo... ¿Te acuerdas que hablamos otra vez de la buena? Bueno, era donde las pescas para el Atlántico, salían los barcos que eran carabelas, que eran portuguesas, de origen portugués, naturalmente, pero he hecho por ellos. Y ahí, en Portugal, en Palos, quiere decir, Colón, va. Entonces, el fenómeno de Palos es Martín Alonso Pinzón. Dice, él tiene que hablar con él. ¿Qué pasa? Entonces, ahí hay un pasaje que yo no lo creo ni que lo esté viviendo. Colón, Pinzón va a Roma a llevar un cargamento de sardinas. Pero bueno, estámoslo. O sea, y entonces él, que él no quería saber de Colón. Pero cuando viene, sí, acepta. Él le enseña en Roma, está el pasivo en Roma. Le enseña, mira, ahí hay algo. Porque ellos están tratando primero. O sea, que él se fue totalmente en contra de Colón. Él se fue en contra. A Roma. Pero, sí, fue a Roma. Y cuando volvió, estaba a favor. O sea, porque iba a exponer su barco y su vida. Claro, claro, claro. Estaba casado con hijos. O sea, era su futuro. Un hombre rico, ¿te quiero decir rico? De esa época. De esa época. Él estaba acomodado, vamos a decir así, un conocido. Era uno de los jefecitos ahí de Palos. Y entonces, prácticamente, cuando llega, está de acuerdo. Él habló también con Marchena, el padre Marchena, que es el de las Rávidas. Eso también es interesantísimo. Y en las Rávidas, él logra tener prácticamente el padre Estrellero, el padre Marchena, que es la estrella. Sí, le habla de, o sea, lo acaba de convencer. Y él participa. Pero, niño, ¿a quién convence? No, convence a Martín Alonso Pinzón. A Martín Alonso Pinzón. Sí, sí. Entonces, ellos es que dominaban a los armadores, que eran los que tenían los barcos. Ellos eran los fenómenos, los amigos. No, no, yo voy con eso. Porque antes era su patrimonio, que tú le dabas. Claro, claro. Patrimonio para ir a la nada. Y ese, no, pero ese, ajá, exacto. Pero con eso era que ellos producían. Esa era su empresa. Ellos pescaban peces, bacalao y el atún en el Atlántico. He escuchado, Cristian, que el puerto de Cádiz estaba ocupado en esa época con deportaciones de judíos, es cierto. Sí, sí. Y que por eso escogieron palos. Tuvieron palos, sí. Porque palos eran más potables. Además, hay otra cosa. Fíjate, primero esa parte era musulmana, naturalmente. Sí, antes. Antes. Después, cuando fue cristiana, era ahí, era un puerto más manejable. Porque el Tinto y el Odiel se juntan, el río. Sí. Arriba está, en la confluencia, en una roca está la Rábida. Que antes fue un templo, fue un templo primero fenicio, después de Ártemis, de los griegos de Ártemis. Y después fue cristiano. Fue una mezquita y después fue cristiano. Actualmente se visita a las Rábidas. Sí, sí, es una maravilla, yo he estado ahí, eso es bellísimo. Entonces, prácticamente, eso pertenecía a un 60%. Antes se repartían con los señores, los grandes señores. Había un gran señor ahí de esa zona, con los reyes. Porque también lo de los reyes fue difícil, no fue tan, o sea, no es que eran los reyes. Fueron reyes casi por impulso y por ayuda del Papa. Pero te refieres a los reyes católicos. Los reyes católicos. Sí. Porque la reina debía que ser otra. Sí, en aquella época, claro. La Beltraneja, le decían. No, Isabel se la jugó. Se la jugó y se impusieron. Pero la Rábida, un 60% pertenecía a los reyes. Por lo tanto, él quería que saliera de su jurisdicción la expedición. Por eso que salen de palos. Ah, por eso también influye que salgan de palos. Porque está palo y después está moguelo. Sí, sí, sí. Es palo de moguelo, no, no. Es palo de la frontera, o sea. Pero que es lo mismo. Son pueblitos que están al lado. O sea, los divide el río. Sí, es el río, sigue tal. Entonces, prácticamente, y ahí la última hay una fuente que se llama La Guada, donde antes de salir tomaban agua las caravelas. Pero lo que quiero decirte es que Colón, prácticamente, es un personaje que une, él sabe, él es osco como persona, o sea, de carácter. Típico maniero. Sí, típico maniero. Él no gustaba. Él no gustaba a los españoles. No gustaba, y me estaba en rabia, porque él siempre tenía algo como, por eso es interesante que puede haber sido el hijo del Papa, porque él tenía algo que escondía siempre, como algo que no estaba claro. Sí, muchos dicen que no quería como transparentar su origen. No sabemos si por pobreza, por si ser hijo de alguien, aristócrata, del Papa. Vámonos a la pausa, Cristian. Volvemos enseguida. Amigos, hoy hablamos sobre Cristian. Cristóbal Colón, el personaje, el marinero, el genovés, y desmitificamos muchos mitos, valga la redundancia, porque Colón se ve muchas veces como un malvado. De hecho, se habla incluso de que maltrató las indias, de que maltrató los indios, y aquí estamos conversando con el arquitecto Cristian Martínez, quien ha hecho profundas investigaciones desde el archivo del Vaticano, los archivos secretos y muchos otros bibliotecas, archivos, ha conversado con personas que han tenido las fuentes en su mano. Y yo también he conversado con muchas personas y tengo entendido que no hay ningún documento que diga que Colón maltrató ni abusó sexualmente de las indias y que sí reprendió a los españoles que lo hacían. Y además, tengo entendido que era un hombre sumamente religioso y que después de su último fracaso, en el tercer viaje, vistió de monje, creo que fue de marrón, y nunca más se quitó el hábito. Sí, nunca más se quitó, sí, es cierto. Él, a un cierto momento, él era depresivo, sin duda, hoy sería. Catalogado. Sí, él entró en una enorme depresión, ya desde después. Cuando él llega ya del primer viaje, todavía el segundo, ahí lo mandan, pero ya ahí ya empieza a haber las dificultades, se da cuenta en qué lío se metió. Entonces, cuando le quitan verdaderamente el poder, fíjate, cuando llegan aquí, y los abusos que hacen los españoles, que hicieron muchos abusos. Muchos abusos. Le echan prácticamente al jefe que le cae la... Toda la culpa. No es que él fuera tampoco un santo en el sentido de que, acuérdate que estamos, él es un hombre medieval. Claro. Hay que pensar eso, lo que es el medioevo. Ubicado en su época. Un hombre de su época era normal, cuando tú decías una mentira, yo te corto la oreja, pero ahí, a mano pelada. O sea, el medioevo es una época que, tú sabes que hay ahora la polémica, que era una gran época, que fue una maravilla, pero espérate, era muy duro vivir en el medioevo. Era muy duro, no quiere decir que todo fuera malo, y eso es también lo que se quiere desmitificar, porque fue cuando nacieron las universidades. No, una serie de cosas importantísimas en el medioevo. En el medioevo se gesta el mundo actual, pero se basa en la caída de un mundo que era el romano, muy organizado, de una crueldad organizada, vamos a decir así. O sea, si tú eras un delincuente, te crucificaban, y la crucifixión era un ejemplo, para que en tu sufrimiento, tú pienses y digas, bueno, yo no quiero estar ahí. Eso era todo, pero el medioevo, eso lo amplía, porque como no hay ley, en Roma había una constitución, una ley muy fuerte, eso desaparece, y esos hombres dan a su libre, o sea, se saben que tienen que cuidarse, pero cualquier rebalón le cuesta, no yo la vida, pero la vida torturada, o sea, no es así. Entonces, Colón es un hombre de su tiempo, donde se aceptaba la esclavitud, donde se, o sea, habían determinados estándares que después no hubieron ni siquiera en el Renacimiento, o sea, es otra cosa. Entonces, hay que entender eso para entender el personaje. Él es una persona así. Él conoce a Felipa Muñiz también en esa área de conventos y de religión. Sí, 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 porque él era muy religioso. Y no era un hombre mujeriego. No, no era mujeriego, porque hubiera salido en la... Sí, a la luz pública. Por ejemplo, con las indias, puede ser que haya pasado, pero no hay relatos. Y de otros, sí hay. Seguro, había encima, ahí estábamos gente también, las casas, esa gente que no jugaba, le iban a acusar enseguida, decían. Sin embargo, no hay gente como Montesinos, gente que conocieron, el padre Boyle, todos esos que él trajo para la misa. Tengo entendido que lo que sí se decía era que Colón no quería gastar el dinero que llevaba y también lo acusaban los españoles de que los ponía a pasar mucho trabajo. Lo que pasa es que los genoveses en Italia, oye, ya son conocidos por tacaños, como los escoceses en Inglaterra. Genovese quiere decir que es tacaño. Entonces, él era tacaño, sin duda. Exacto. Pero... Era austero. Era austero. Era, fíjate, mira, para tú entender un poco cómo era Colón, cuando lo arrestan aquí y se lo llevan en España, es Juan de la Cosa el piloto en la caravela que él va. Y entonces, él ha vencido su piloto. O sea, Juan de la Cosa estuvo con Colón desde el principio. Seguro, su piloto. Y entonces, imagínate. La Santa María era de la Cosa. Seguro. Entonces, dice, mire, almirante, cuando lo llevan en cadena, dice, mira, no se preocupe que desde que salgamos, usted va a estar aquí. O sea, usted es el comandante, ¿no? Dos meses de viaje cuando no nos habían celulares, ¿no? Sí. Entonces, no se preocupe que... Y con él dice, no. No, no, yo quiero estar abajo. Yo quiero llegar desbaratado. Yo quiero llegar con llagas. Yo, mal comido, para que los reyes vean lo que me han hecho. O sea, eso es... Eso está escrito, ¿verdad? Un masoquismo, sí. Es un masoquismo tremendo. Pero yo quiero llegar, efectivamente, nada, se pasó abajo. Él podía estar arriba. Y podían hasta haberle quitado los grilletes. Pero dice, no, no, yo quiero llegar con las llagas. ¿Y qué respondieron los reyes? En el sentido, a través de ese viaje horrible, cuando él llega, le dice, mire lo que han hecho a su almirante. Entonces, los reyes y las reinas se apiadan, dice, contra. No, no, quítenle. Y ya, y de ahí viene después al cuarto viaje. Pero... Sin tener el permiso de pisar la española. Bueno, no, sin pisar, tener el permiso de pisar la española. Sí, no, porque los reyes no eran tontos. Era para que buscara el paso a las llagas. Mandaron un bando que era un soldado. Y cuando él está por la saona y se da cuenta, con un marino increíble, se da cuenta que viene un ciclón, que ellos no se conocían allá porque ya le había pasado dos. Y ve que hay un ciclón. Dice, va a venir algo de mar. Entonces, manda un mensaje de decir, quiero entrar a Santo Domingo a la rara. A guarecerme. A la ría, sí, para guarecerme. Y le dice, no, usted está prohibido. O sea, y no lo deja. Y vino el ciclón y arrasó, naturalmente. Él sí sabía. O sea, él tenía esa, él era un hombre de mar completo. Que ese ciclón fue el que hundió la flota de Bobadilla, en la que iban Bobadilla y Gondal. Que no salió. Que era la misma que llegó Obando. Y al mismo tiempo terminó, acabó la ciudad del otro lado del río. En esa flota se dio Bobadilla, pero también se fue Guarionex. Estaba encadenado Guarionex, se lo llevaban para España. O sea, que también murió. Guarionex no llegó. No, los dos grandes caciques de aquí, grandes, que era Caunabo, murió en su mar. Murió así. Y fueron los dioses taínos, tú sabes. Y Guarionex murió en su mar. O sea, las carabelas se hundieron. Naturalmente estaban amarrados, encadenados. Caunabo antes. Sí, antes, seguro. Pero quiero decirte, Colón lo predijo y no le hicieron caso. El ciclón. Sí, seguro el ciclón. Ese hombre era verdaderamente una... O sea, que él tenía esa manera. Y mira cómo Colón conocía ese, vamos a decir, ese accidente geográfico donde él se guareció. Se lo conocía. Seguro. Y otra cosa es que en el primer viaje, el gran triunfo de él es que encontró los vientos de ida. Sí, sí, sí. Que no se conocían. Para mí, en América llegaron todos los pueblos antiguos. O sea, los fenicios, hasta los romanos. Pero, no volvieron. Se quedaron en el fondo del mar. Entonces, al no tener noticias, es tenebroso. Pero Colón llega y va. O sea, él es el que dice. Los vikingos sin duda tuvieron... Pero era otra cosa. No tenían... Colón es un agente de prensa. Él es el que dice... No tenía la intención de hacer lo que hizo Colón. Él es el que abre ese... Porque antes el ecumene, que era lo conocido de la tierra, era solo África, Asia y Europa. Y faltaba el otro continente. Y él es el que lo abre. O sea, que él es importantísimo. Sí. No, la verdad es que Colón cambió lo que fue la visión del mundo. Y ahí se abre una nueva época y se le da esa preponderancia a España. Que no la tenía. España venía de una guerra así. España acaba de... Lo que pasa es que España estaba en el momento ideal. Expulsión de los árabes. Expulsión de los judíos, que fue un error porque ahí habían todos... Eran todos los intelectuales que estaban ahí. Y también árabes en el parte. Pero los árabes... Andalucía es árabe. Si tú ves los andaluzes, el baile flamenco, eso es árabe. Pero ¿por qué se quedaron los que se convertían? Entonces, mucha gente decía, sí, yo me convierto. Pero no se convertía nada. Pero es una manera de salvar el pellejo y además de que lo que pasa es que hay otros que son tus ahí. No, yo no me convierto. Y eso lo mataban. Lo que pasaba con los mártires cristianos en tiempos de Roma. Decían, mira, tú nada más adoras al emperador y ya. No, no. Yo muero por Cristo y morían. Veníamos de una historia desde los romanos donde se debatían el poder, la iglesia y el imperio. Seguro. Y fíjate que estaban los jugonotes, los jibelinos y todos estos luchando de por sí. Y fíjate que uno de los grandes triunfos de Carlos Magno fue que se alió en el 800, se alió a la iglesia. Seguro. 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 Mira, otra cosa. También. Y antes también lo hizo en Bizancio justiniano. Seguro. Seguro. Es que, es que verdaderamente, mira, eso está, otro de los, el oro que a Colón. Lo que pasa es que ese oro era necesario para conquistar Jerusalén. Ese fue el anzuelo que le tiró a los reyes. Sí. Porque fíjate, como me parece que en uno de los programas. Sí, lo mencionamos. Cuando hablamos de la gente, se lo dije. Maquiavero, el príncipe de Maquiavero, todo el mundo dice que era César Borgia, César Borgia, el hijo del papa. No, no. El príncipe para Maquiavero era Fernando el Católico. Entonces, había una tradición que cuando él quería conquistar Jerusalén para que fuera cristiana, por estar ahí y tener las llaves de la ciudad para cuando iba a ser el fin. Cristo viene. Cuando Cristo iba a bajar en Jerusalén, él iba a entregar a Cristo la llave de Jerusalén. El rey Fernando. Él era que, en persona, iba a entregar a Cristo la llave de Jerusalén. Entonces, eso tiene un poder para un creyente. Claro, enorme. Y además, eso viene del cielo, ¿no? Seguro. Entonces, Colón le dice, yo voy a facilitar. Por eso es él. Dice, ah, que es el oro. Él vivió relativamente. Colón no se adornaba con oro. Vivió. Tú sabes que los ricos surten. Y los reyes de aquella época. Y Carlos, que yo quería aquí, muchos. No. Colón era un hombre totalmente austero. Nunca lo vieron con una, sino el oro, el oro. Él quería oro. Era oro para llevar a los reyes para el santo sepulcro. En realidad fue de los hombres más fieles. Sí, sí. O sea, no vendió su idea por poder, en realidad. Un lema que él tenía, lo decía, fiel pero desdichado. Y por ahí viene su... Por ahí viene su... Su fucu de mala suerte. Sí, sí. Nos vamos a ir a la pausa, Cristian. Pero yo no quiero dejar de hablar sobre si Colón era un no templario. ¿Qué tenía que ver con los mazones luego? Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Amigos, si yo les preguntara a ustedes, ¿Qué otro personaje es más popular, más conocido que Cristóbal Colón? Bueno, Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Quién más? ¿Quién más, Cristian? Es que todo el mundo conoce a Colón. Todo el mundo conoce a Cristóbal. Es raro encontrar otro personaje a ese nivel. En la China, en el Oriente, ¿se conocerá también a Cristóbal Colón como lo conocemos de este lado? Sí, se conoce. ¿Era Colón un templario? Esa es una buenísima pregunta y yo pienso que sí, que él tenía algo. Fíjate, el temple, los caballeros del temple, que son los caballeros de Jerusalén. Sí, como ellos querían en el tiempo de Colón ya, los templarios verdaderamente partían de Europa naturalmente y están en la cuna. O sea, los caballeros del templario, cuando ellos inventan el cheque. O sea, tú firmabas un papel y te daban ese equivalente en oro. ¿Lo inventan los templarios? Los templarios, un papel que tú firmas y ese dinero a cuenta de que yo te lo voy a dar después para allá. Fíjate la credibilidad que tenían. La credibilidad que tenían era, ¿qué pasa? Chocan, ellos entran a Europa, cuando regresan quedan en el templo una parte, pero cuando los musulmanes toman Jerusalén, ellos van a Europa y se sientan y son ricos porque son banqueros, guerreros, banqueros. Son los primeros banqueros, los templarios. Son los primeros banqueros. ¿Que eran genoveses? Habían de todo. Había de todo, había florentinos, había… Habían de todo, de todo. Sí. Entonces, esos, y naturalmente los genoveses eran los náuticos que transportaban. Pero los templarios, ¿cuándo surgen los primeros templarios, Cristian? No, eso es en… Eso es exacto. 1100 por ahí, o sea, eso… No, no, fíjate, ellos tenían… Porque las cruces de los barcos eran, es la cruz templaria. Es que, espera, ahí está, los bancos españoles no llevaban cruces, pero Colón sí los pone. O sea, que los de, por ejemplo, antes de que se embarcaran, América no tenían estas cruces. No, no tenían esas cruces. Fue Colón que mandó a poner estas cruces. Él que mandó, no solo, en el raguño que yo te voy a hablar ahorita, de raguño de Colón, dice Montecristi. Primero, interesante ese raguño. Se llama raguño porque es un carabato, como quien dice, pero no es un carabato, es la costa exacta, exacta. Pero, ¿qué pasa? Él está buscando y da un tromontorio y dice Montecristi, pero arriba de Montecristi. Primero, es el único nombramiento de Cristo en todas las geografías colombianas. Están las vírgenes, las Héctoras, la Española, la Reina, la Isabel, la que yo quiero. Porque, pero no se habla, Cristo es solo Montecristi, que Cristo es lo máximo, ¿no? Sí. Y arriba de Montecristi hay una cruz templaria en el mapita, es templaria la cruz. O sea, entonces. ¿Por qué acogió ese lugar? Porque, según las tradiciones antiguas de San Clare, ahí estaba el santo, en Montecristi estaba el santo grial. Ahí estaba la copa que acogió la sangre de Cristo. Mira la importancia que tiene eso. Eso es como Jerusalén. Yo siempre he dicho, me hubiera gustado cuando estaba en el museo, que nunca se han hecho excavaciones intensas, bien, científicas. Porque Montecristi guarda secretos. Sin duda que guarda algún secreto. Entonces, quizás desapareció con todas las, con la historia, el tiempo, las invasiones, lo que sea. Pero, Montecristi guarda un gran secreto. Entonces, Colón se dirigía ahí. Y naturalmente, por esa razón, cuando él llega a San Salvador, si él sigue así, llega a Estados Unidos. Sí, claro. Llega al continente. Pero se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Porque está buscando Montecristi. Se devuelve y se toma con Cuba. ¿Pero por qué busca Montecristi? Ah, ¿por qué? Porque el nauta desconocido se lo dijo. Porque cuando él llega aquí, hay historias que los taínos dijeron, hace muchas lunas, muchas lunas. Muchos meses. ¿Cuántos, sí? Vinieron otras canoas flotantes. O sea, alguien más llegó antes. Y él encontró en el primer viaje un pedazo de mástil de una embarcación. Está en el diario. ¿Eso está en el diario? Está en el diario. Él encuentra un pedazo de mástil. O sea... Entonces, ¿no había llegado hace mucho? No. Porque un mástil es algo que se degrada. Era un pedazo desconocido. Eso fue el de Huelva. Alguien llegó antes y prácticamente estuvo ahí. O sea, fíjate qué interesante. Naturalmente, estemos siempre en la especulación. Porque yo estaba en un museo. Lo que es, es lo que tú encuentras ahí. Llegué porque mira el pedazo. No llegaste, pero puede ser que hayas llegado. Quiero decir, la posibilidad existe. Solo que no se ha encontrado todavía. Pero, él sin duda... Mira, los templarios, volviendo al templario. Ellos... El Papa Inocencio VIII. Era de una zona templaria y sus familias habían sido templarios. ¿Y salen de los mazones? Sí. Porque los mazones eran los que tenían... La mazonería es exactamente... Eran constructores, además, y lo hacían todo. Los del templo, eso es una comunidad hebraica que después se secularizó y se hizo secreta y entró al cristianismo prácticamente. Fíjate que el símbolo es el compás, que es la medida. Es como decir, el arma del arquitecto. Porque eran constructores. Constructores. Las iglesias góticas, especialmente de Francia, son los templarios que le hicieron. Construidas por templarios. Eso es una maravilla. Es un bosque. Cuando tú entras a Chartres, es un bosque precioso. Esos son árboles. Las columnas son árboles que se unen. La Catedral de Santo Domingo es eso. Es la única ejemplo gótico de cosas góticas que hay en América. América es barroca y es ya parte románica, renacentista, barroca y rococó. Mientras que aquí es 400. Estamos todavía en la catedral. Es una transición. La portada es renacentista. Es renacentista. Y es como al revés. Tuviste la portada. Sí, al revés totalmente. O sea, aquí se experimentó. Pero un nuevo mundo. Pero la ciudad colonial es medieval. Si tú quitas todas las cuadradas, parece Sevilla. Porque fue la primera época. Fue lo primero. La primera. El primer jalón, como quien dice. ¿Qué tan importante es ese personaje de Colón y el descubrimiento para nuestra idiosincrasia, Cristian? Enorme, porque él permea, quieran o no lo quieran los dominicanos, un poco la manera de ser, que aquí somos bien complicados. Tú sabes, permea ese carácter de gente rara y esquiva. Y tú sabes que el dominicano es muy alegre, pero es también pesimista. Sí, muy pesimista. Es pesimista. Sí, cuando le da el down, es terrible. Esa parte, y además esa ambigüedad, porque él era ambiguo. ¿No era ambiguo? Porque él, como él guardaba algún secreto, que es el que creo, tanto sus orígenes. Primero, él se complacía en guardarlo. Porque, tú sabes que... Era una época de secretismo también. Si tú guardas el misterio, te dan un poquito más. Y otra cosa que, para no dejar pasar por alto, volviendo hacia atrás, ¿cómo tú crees que un desconocido, un marino, o por lo que sea, va a encontrar a los reyes cada vez que le da la gana y lo importante? Él tenía algo en el bolsillo, como él dice, que era el papa, algo del papa, una carta, algo que le decía, mira, esto... Porque no hay manera. Si tú quieres visitar a un gran... Tú vas a un país y no te recibe el presidente. ¿Tendría una personalidad realmente encantadora? Es difícil de decir. Es difícil de decir. Porque él era esquivo. Él era... O sea, que eso reafirma más tu posición de que tenía algún poder. Sí, sí, esquivo. Él no era simpático. Él no era encantador. Nunca se han dicho que estaba riendo. Él era complicado. Tener de amigo Colón era muy complicado. De hecho, por eso los marineros, al principio, no querían... No querían saber de él. Él nunca tuvo otra cosa. Nunca tuvo un gran amigo. Una persona que decía, ese es su amigo. De la cosa, pero él guardaba la distancia. O sea, eh... También no hablamos de eso y ya se nos acabó el tiempo. Pero cuando hagamos los viajes, vamos a decir... Porque incluso hay hasta quienes dicen que él permitió que la Santa María se destruyera porque no era su nave. Que era de Juan de la Cosa. Yo sé. Tú sabes. Yo también digo. No debes esa para el próximo programa, para el último de esta serie sobre Cristóbal Colón y después nos vamos con el urbanismo en la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Y cómo se construyó esta gran ciudad que hoy tenemos, que amamos y que es Santo Domingo. Cristian, muchas gracias. De nada. Siempre aquí para divulgar estos temas tan interesantes. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.